Miren, cuando se hacen investigaciones en epidemiología, se utiliza un término conocido como variable. Esa variable es algo que se puede medir y que puede variar. Es susceptible de ser medida y puede variar en cuanto a lo que uno quiere medir. Por ejemplo, si yo quiero medir pobreza, la palabra pobreza es una variable, o medir la pobreza es una variable. Y la palabra y la pobreza podría decir yo pobre o muy pobre. ¿No es cierto? O pobre o extremadamente pobre. ¿Qué estoy haciendo? Estoy midiendo. ¿Qué estoy midiendo? La variable. ¿Cuál es la variable? Pobreza. ¿Ok? Entonces, el término variable, el significado más general es cualquier característica de la realidad que puede ser medida. Ahora, hay situaciones que no pueden ser medidas, pero no puede inventar medirlas. Por ejemplo, el dolor. El dolor puede ser medido, es muy subjetivo medir el dolor, pero se ha ideado medir el dolor. ¿Y cómo se mide el dolor? Mediante una escala de medición, que es del 1 al 10. Del 1 al 10. Al paciente se le dice, ¿cuánto le duele del 1 al 10? ¿No es cierto? Entonces, yo digo, el 1 al 3 es dolor leve, del 3 al 7 es dolor moderado y del 7 al 10 es dolor severo o intenso. ¿Ok? He inventado una manera de medir el dolor, aunque el dolor es muy subjetivo de medir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno hace un estudio y quiere, y encuentra una variable y quiere medirla, puede inventar medirla. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo quiero medir grado de instrucción, yo sé que hay analfabeto, sé que hay primaria, secundaria y superior. ¿Qué estoy haciendo cuando catalogo así en estas partes? Estoy midiendo. ¿No es cierto? Entonces, pero a mí se me puede ocurrir, por ejemplo, de decir, no, ya, ok, me interesa mejor saber si tiene primaria completa o incompleta. Entonces, de lo que yo estoy viendo, de que se define primaria, secundaria y superior o analfabeto, puede idearme hacer una medición solamente de primaria y secundaria incompleta e incompleta, porque hay una diferencia, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, estoy inventando medir. Si yo quiero medir, por ejemplo, conocimientos de acerca de eventos anticonceptivos, puedo decir, a ver, quiero medir el conocimiento en adolescentes, o sea, mujeres entre 11 y 18 años, y mujeres no adolescentes, entre 19 para arriba. Pero alguien me puede objetar y decir, mira, ¿sabes qué? Me parece que tu medición no es la más adecuada, porque si tú estás midiendo grado de conocimiento en adolescentes y no adolescentes, dime, ¿qué es no adolescente? ¿No es cierto? Entonces, mejor digo, jóvenes. Y a jóvenes no lo paso a más de 30 años, porque después de 30 años ya no lo voy a considerar como joven, precisamente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Entonces, cuando mido la variable yo tengo que analizar qué es lo que estoy midiendo. Tengo que analizar qué es lo que estoy midiendo, porque incluso, si yo quiero medir cuánto conoce un adolescente, de cuánto conoce una mujer adulta joven sobre métodos anticonceptivos, tengo también que aparte de ver lo que es edad, tengo que ver si son solteras o no. Porque yo puedo imaginarme que una mujer casada de 22 años puede ser que sepa más sobre métodos anticonceptivos. ¿O no? ¿O no, Cris? Si es una mujer casada, probablemente sepa más sobre anticonceptión. Probablemente. Probablemente. Entonces, como probablemente sepa, yo debo, en mi investigación, si veo adolescentes y adultas jóvenes, buscar otra variable que sería casada, o conviviente, o soltera, o divorciada. Tengo que ver todos esos aspectos. Porque yo puedo suponer, estoy hablando de suposición, de que una casada sabe más sobre métodos anticonceptivos que una de nuestra casada. Y además de eso, claro, Cris dice, pues, para mí una soltera sabe más. Ok, puede ser. Puede ser. Entonces, voy a nivel educativo. Entonces, busco la otra variable que me puede hacer, que puede estar interviniendo en el grado de conocimiento. Y digo, nivel educativo. Ah, ya, ok, a ver. ¿Quién sabe más sobre métodos anticonceptivos? ¿Una mujer pobre o una mujer que no es pobre? Entonces, es otra variable que tengo que buscar para no, para que lo que yo estoy haciendo tenga validez. Para que lo que yo estoy haciendo tenga validez. Porque si yo no veo las otras variables, mi trabajo no va a tener validez. Cualquiera me va a reputar. Hoy tú has hecho un trabajo sobre el grado de conocimiento y ya se evaluó edad. Perdón, has evaluado si has sido casada, soltera. Has evaluado su nivel educativo. Porque si por ahí se meten 20 estudiantes de medicina en las mujeres adultas que están en el sexto año de medicina, que tengan 26 años, por decir, ya están en el sexto año de medicina, ya les han enseñado sobre métodos anticonceptivos, mi trabajo va a estar sesgado. ¿Ok? Va a estar sesgado. O sea, el sesgo es un error. ¿Ok? Mi trabajo va a estar sesgado. No va a tener valor porque hemos metido 20 estudiantes de medicina. Que de seguro que saben más que 20 estudiantes de arquitectura saben mucho más. De seguro que saben mucho más. Aun cuando los estudiantes de arquitectura tengan una vida sexual activa, pero de seguro que saben mucho más. Y si las preguntas son más profundas sobre el grado de conocimiento, ¿no? Un poco de conocimiento que los estudiantes de ingeniería no saben, ok, los estudiantes de medicina van a poder contestar mejor. Entonces se da un sesgo. Se da un sesgo. Es un error. ¿No les parece? Entonces, cuando yo busco una variable, en primer lugar busco cómo la debo medir. Y cuando empiezo a medirla, tengo que ver de que las variables que yo escoja, en lo que pueda, sean específicas. En lo que pueda, sean específicas. ¿Ok? Entonces, como vuelvo a repetir, la variable es cualquier característica que puede ser medida. Ahora, hay dos tipos básicamente de variables. Una variable que se conoce como variable independiente. ¿De qué? ¿No? ¿Y es este... ¿Ahí está? ¿Me lo hay? ¿Por favor? ¿Eres? ¿Eres? ¿Qué? Hay una variable que se conoce como variable independiente ¿Qué es la variable independiente? Es la variable causa Y otra variable que es la variable dependiente Que se conoce como la variable espejo ¿Ok? Para que se acuerden, variable independiente, inca Independiente, causa Inca, independiente, causa Nunca se olvide Entonces me acuerdo de inca, digo variable independiente es causa Y roto el efecto ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la variable independiente? Es la variable causa Que me va a explicar este efecto Por ejemplo Por ejemplo Una variable independiente Un hogar Disfuncional Es una variable Puedo medir ¿Holgar disfuncional? Sí o no ¿De acuerdo? Tengo una variable ¿Holgar disfuncional? ¿Cómo lo miro? Sí o no ¿Es hogar disfuncional? Sí o no es No ¿Ok? ¿De acuerdo? Es mi variable independiente ¿Qué quiero saber? ¿Qué es lo que pasa en un hogar disfuncional? ¿Qué es lo que Podría pasar? Embarazo en adolescente Y este es el efecto ¿Ok? O sea, quiero saber si en los hogares disfuncionales Existen más embarazos en adolescentes O sea, padres En donde existe O familia donde existe hogar disfuncional Quiero saber si las hijas Se embarazan más tempranamente Que en los hogares Que no son disfuncionales Entonces la variable causa es hogar disfuncional Y la variable efecto es embarazo en adolescente ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok Entonces Miren que yo ya enfoqué mi tema Para saber Para explicarme lo que yo quiero Investigar Pero tengo que pensar Tengo que pensar De que El embarazo en adolescente No es unicausal O sea Que una mujer se embarace en adolescencia No es No es Por una sola causa Es por múltiples causas Por eso se dice Que las enfermedades Son multicausales Son multicausales No hay enfermedad Que sea de una sola causa Son multicausales ¿Ok? Entonces Cuando yo voy a hacer una investigación Y quiero saber ¿Qué es lo que Por qué las mujeres embarazan en la adolescencia? Yo busco hogares disfuncionales Como primer punto Pero también tengo que buscar Tengo que buscar Y saber de que la pobreza También puede ser Causa De embarazo en adolescencia ¿No es cierto? ¿Qué otro más? El desconocimiento de métodos anticonceptivos Porque las mujeres Tienen relaciones durante la adolescencia Pero la que conoce más De seguramente Que va A no embarazarse ¿No es cierto? ¿Qué otra causa más? ¿Qué otro factor más? ¿Puede dar lugar a embarazo en adolescencia? El nivel educativo De repente alguien me dice ¿Sabes qué? Su personalidad De acuerdo Puede ser también Puede ser Entonces también lo pongo El tipo de personalidad Que tenga la mujer ¿No? El tipo de personalidad Que tenga la mujer ¿Sí? Sí se puede medir Porque hay personalidades Dependientes Y hay mujeres independientes ¿Sí se puede medir? ¿La personalidad se puede medir? Por ejemplo Cuando dicen Tipo de personalidad Dependiente Tipo de personalidad Dependiente Las mujeres independientes Tienen decisiones Las mujeres dependientes No deciden O sea Dice Quiero tener relaciones contigo Ok ya Pero ponte preservativo Si no te pones No tengo Ok Y no tiene Pero hay otras más Oye Te pongo Ponte Ponte Ya no importa ¿No? Entonces 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 El tipo de personalidad Exacto O sea Hay una Hay una cuestión De decisión Las mujeres Que tienen Una autoestima baja O sea Son más susceptibles De ser Digamos Violentadas Y parte de la violencia Es abusar De esa manera Las mujeres Que tienen Una autoestima alta No son violentadas Porque tienen Una autoestima alta O sea Se quieren Dicen Que Yo me quiero Y quiero disfrutar Del sexo Pero ¿No es cierto? Ok Puede ser un factor Puede ser un factor Si yo no considero Si yo no considero Estas cosas En mi investigación Estoy sesgando Ok Perfecto ¿También puede ser El nivel sociocultural? El nivel sociocultural también O sea Hay varios factores Que pueden influenciar En mis variables Entonces El primer concepto Que vamos a sacar de acá Que las enfermedades Son multicausales Segundo concepto Que la variable independiente Es Se conoce como causa Y la variable independiente Efecto Aparte de eso Aquí Otras variables Que son las variables De confusión Que lo vamos a ver después ¿Ya? Ok ¿Están entendiendo esto? En base a esto Nosotros construimos hipótesis ¿No es cierto? Que esta hipótesis Es algo que quiero demostrar Yo quiero demostrar Que Situaciones Inherentes a la mujer Dan lugar A que éstas embaracen Entonces Mi hipótesis será Mi hipótesis será Una afirmación ¿No? Que contenga La variable independiente O las variables independientes Y la variable Dependiente Entonces Voy a construir una hipótesis Acerca de lo que he planteado ¿No? Y mi hipótesis será El embarazo en adolescente Está asociado A Factores Socioculturales Porque todo es social Y todo es cultural ¿Ok? Entonces El embarazo en adolescente Está asociado A factores Socioculturales El embarazo en adolescente Es mi variable Dependiente Y los factores Socioculturales Es la variable Independiente ¿He construido Una hipótesis? ¿O no? Voy a construir Una hipótesis Voy a construir Otra hipótesis Con otra O otra Este ¿O puedes borrar? ¿O otra hipótesis? Ah ¿Por? Sí ¿Por favor? ¿Todo? ¿Alguna pregunta? ¿Queréis? ¿Qué? ¿Quién ? ¿Quién ¿Quién De